Por dejar al corazón Que volará libre Repisó sin alma rota Así insensible Y al borrar cada cicatriz De mi mundo yo me volví La reina señora de cada momento La única dueña de mis sentimientos La emperatriz de mi vida Ven y enséñame a creer Este mundo puede ser algo más Que un lugar tan vacío Cariño mío Toma mi alma entre tus brazos Levanta mis pedazos Debo que hablara Siempre tus besos por todo mi cuerpo Y vuelve tal viento que compro a mis sueños Ay, emperatriz de mis sueños Ay, emperatriz de mis sueños Ay, emperatriz de mis sueños Quiero pedirles a dos grandes hombres Que están aquí esta noche Que nos acompañen Manuel León Y Alejandro Miranda No puedo creer que estés aquí A veces es bueno confiar en el destino Estás Sigues hermosísima, emperatriz Gracias Alejandro Perdón Nada más te quería decir que ya me voy ¿Te acompaño? No, no, está bien Es que ya me voy a ir con el chúfer Después nos vemos Esto sí que es una verdadera sorpresa No pensaba encontrarte aquí Para mí también es una sorpresa Sabes, hace unos años Me pasó y lo estoy viendo nuevamente Eres una mujer llena de misterios Trato de descifrarte, de entenderte Y no puedo Alejandro Miranda ¿Me voy a quedar aquí esperando toda la noche? ¿Qué pasa contigo? Ven Fue un placer Un verdadero placer Volver a verte Alejandro Yo soy capaz de esperarte toda la noche Si es necesario Después de todo el daño que le hizo a mi papá y a Alma Rosa ¿Qué hace aquí? Se puede saber que estás haciendo tú aquí Porque a pesar que han pasado todos estos años No creo que seas bienvenida en esta casa Vine con... Mi esposo Qué tonto soy, ¿cierto? Con tu esposo Con Manuel Leo El director ejecutivo del consorcio del Real Y futuro presidente de ese consorcio Esta noche don Justo lo va a nombrar ¿Y tú tienes algún tipo de fijación con los ejecutivos del consorcio del Real? Alejandro Digo porque Así como hay gente que se gradúa de médicos O de ingenieros O de arquitectos Lo tuyo ¿Cómo podría llamarse? Acompañante de ejecutivos ¿Te sientes mejor? Digo feliz Con tu comentario tan fuera de lugar Justo me ha hablado muy bien de tu marido Dice que está haciendo un gran papel A cargo del consorcio ¿Y tú, Alejandro? ¿Qué piensas de mí? ¿Y yo por qué tendría que pensar algo de ti, emperatriz? Porque te gusto Tú y yo sabemos que te gusto Que siempre te he gustado Y que siempre te gustaré Disculpen la interrupción Alejandro ¿Quieres hacer el favor de acompañarnos? Bueno Gracias Gracias Yo lo único que quiero saber es cómo está y si puedo verla Puedes verla, sí Ahora no porque la tienes sedada y está dormida Pero en cuanto se despierte yo te digo Lo que sí tengo que decirte es que Que la herida en la pierna de tu tía causó severos daños En nervios y arterias Y va a tardar un buen rato Para recuperar la movilidad de la pierna Y va a tener que ir a terapia Mucha terapia Pero va a volver a terapia Sí Eso depende de la constancia que tenga con las terapias Por muchas razones de peso Y teniendo en cuenta que Que el señor León Ha tenido un gran desempeño En esta empresa Y que su presencia Y su cargo es sumamente importante para todos nosotros No queremos que haya traumatismos En todas las empresas que manejamos O que están a mi cargo Es por eso que hemos decidido Que la presidencia de las mismas Quede en manos Del licenciado Alejandro Miranda Para quien pido un fuerte aplauso Gracias Tranquila Ay Es que son tantas cosas Perdón No te preocupes Mira yo no te puedo ayudar Con los demás problemas que tengas en tu vida Pero Pero te puedo quitar un poco De preocupación de este Nosotros ya hicimos todo lo posible Porque los daños sean Lo menos posible Y Y todo quede en ella Mientras la chica no va a estar bien ¿Ok? Gracias De nada Ay Dios mío Justo Quiero agradecer la confianza Que estás depositando Pues nuevamente en mí Pero quiero decirte Que esta noche He descubierto Que hay ciertos Asuntos personales Que aún debo resolver Por lo tanto No voy a poder Aceptar la presidencia De tu corporativo Alejandro Creo que no hay Mejor cosa Que la honestidad Todas mis expectativas Estaban puestas en ti Dado que no puedes hacerte cargo La presidencia de las empresas Será y continuará a cargo mío Quiero agradecer al licenciado Manuel León Un excelente director de la empresa Hasta este momento Quisiera contar siempre con su apoyo Pues hemos llegado a ser Uno de los grupos Más importantes Más completos En todo el mercado nacional Por favor Otro aplauso Para el licenciado Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Con permiso Ay tía Tía Gracias a Dios Estás aquí Luchando Yo sé que Pues nunca te lo he dicho Pero No tengo palabras Para agradecer Lo que has hecho por mí Y sí A veces Pues extraño A mis papás Y a mis hermanas Pero Yo no sé qué haría Si tú te mueres Tía Ya me estás llorando Todavía no me muero Tienes tía gata Para rato Hijita Despacio Pasa Alejandra Me permite Dime algo Yo soy parte De esos asuntos personales Que tienes que resolver Emperatriz En la vida de cada persona Hay asuntos pendientes Asuntos que uno cree Que has resuelto Y de pronto se da cuenta Que aún no Y yo Es increíble Como una mujer tan bella Como tú Tan fuerte A veces puede ser Tan frágil ¿Por qué te cuesta Tanto creer en? Sorprendió mucho Que no aceptaras El nombramiento Pues fíjate Que estoy muy agradecido Con la confianza De justo hacia mí Pero en este momento No es una de mis prioridades Quería felicitarte Porque tengo entendido Que estás llevando a cabo Una excelente labor A cargo del corporativo Y por estar casado Con una de las mujeres Más hermosas Que yo he conocido En toda mi vida Si eso es verdad Te tengo una mala noticia Eres el único Que piensa Que mi mujer Es muy bella Mientras muchos sueñan Con pasar con ella Al menos un día Yo la tengo Para toda la vida Y por eso Soy el hombre Más afortunado Del mundo Pues no me cabe La menor duda De eso Si me permites Mi amor Llegó el momento De que don Justo Te conozca ¿Vamos? Sí, quiero Vamos, vamos Vamos Durante todos estos años Seguramente ellos se vieron Y yo con mi sueño De una tonta ¿Te imaginas lo cerca Que puede estar la felicidad? No tienes idea De la sorpresa Que te tengo ¿Quién crees Que te vino a ver? No sé Adivina Di un nombre Alguien que Que tengas muchas Pero muchas ganas De ver Elisa No, caliente Caliente También empieza con E ¿Ester? Sí, Ester Vino a ver ¿Ester vino? Sí, vino a buscarte Hija No me estás diciendo mentira Claro que no, mi amor Pero ¿Dónde está? Yo quiero verla Me vas a matar Con la emoción de verla Se me olvidó preguntarle Dónde se estaba quedando Ay, mi vida Pero de lo que estoy segura Es que la sigue queriendo Igual que antes ¿Eh? No sabes las ganas Que tenía de verte Y ahora sí estoy segura Que nadie puede evitar Que se reencuentre Me di cuenta Que querías Que te nombrara presidente Si te mencioné Entre los candidatos Es porque Para mí has hecho Una gran labor Y tú debes ser Tomado en cuenta Muy bien Muchas gracias Don Justo Pero entonces ¿Qué pasó? Creo que he hecho Méritos suficientes Como para merecerlo ¿No? Los has hecho Y más Pero ese cargo Exige que sea Uno de la familia Quien lo ocupe Y el más indicado Para hacerlo Es Alejandro Don Justo Sí Me dijo usted Que quería conocer A mi esposa Ah, sí, claro Ella está acá abajo Si quiere La hago subir Para que Bueno, para que Terminemos con esta enigma ¿Verdad? Por favor Dile que suma Gracias Con su permiso Don Justo Ah Perdóname lo otro Pero No, no Faltaba más Pasa, pasa Pasa ¿Qué es esto? ¿Una burla o qué? ¿Qué hace esta mujer aquí? La Beatriz Es mi esposa Don Justo Eh Seguro que ustedes Tienen muchas cosas Que aclarar Los dejo Para que platiquen Gracias, mamá Sí, con permiso Yo no tengo Nada que aclarar contigo Don Justo Escúchame Al menos Una vez en su vida Siempre he escuchado A todo el mundo Pero a mí jamás Mi versión No la conoce Se los suplico Escúcheme Y después decida ¿Qué pasó, Esther? ¿Por qué estás así? Tranquilízate ¿Por qué llegaste tan temprano Y en ese estado, mi niña? Ay, Lola ¿Por qué? No me sentí bien ahí Porque esta es una casa Que está llena de recuerdos Y porque a veces Uno ve cosas Que no quiere ver ¿Qué cosas, mi niña? Mira, Lolita Perdóname Pero no me lo vayas A tomar a mal Pero ahorita no No quiero hablar con nadie Está bien, mi niña Yo te respeto Pero te voy a traer un té Porque no puedes estar Con esos nervios Ay, Elena Ay, Elena No te conteste, por favor Yo no tengo por qué soportarte Ni siquiera sabía que eras La esposa del director de mis empresas Mejor lárgate Lárgate fuera de mi casa No sin que antes me escuche Yo sé la verdad La verdad De lo que fue Armando Mendoza Ese intelice es pasado Y lo que era Todos lo sabemos Pero es un pasado Que aún mantiene vivo El presente ¿De qué hablas? De lo que me pasó De mi vida De la vergüenza Que siento Usted me juzga Siempre me ha juzgado Pero lo que no sabe Es que yo estuve Antes que Alma Rosa En la vida de Armando A mi hija No la menciones Lo siento, don Justo Lo siento Pero tengo que hacerlo Porque ella igual que yo Solo fuimos víctimas de Armando Yo nunca quise hacerle daño Es más Ni siquiera la conocía Yo solo regresé Para vengarme de Armando Y fue muy tarde Cuando comprendí Que mi venganza Perjudicó a mucha gente inocente Como a su hija Alma Rosa Don Justo Son muchas las cosas Que usted no sabe de mí Por eso estoy aquí Si después de contarle La verdad Mi verdad Usted insiste en correrme Entonces yo miré Pero al menos Déjeme terminar de hablar Para Armando Mendoza Resultó muy fácil morirse Ni siquiera en el último momento De su vida Supo llevar los pantalones Pegarse un tiro Que salida más fácil En eso tú y yo Estamos de acuerdo Siéntate Yo viví sus mentiras Sus engaños Y siento vergüenza Una profunda vergüenza De haberlo amado De haber creído en él ¿De verdad tú no sabías Que Armando estaba casado Con mi hija? Por supuesto que no lo sabía Ya cuando me lo dijo Fue muy tarde Ya se había llevado a mi hija Y si me lo dijo en ese momento No fue por arrepentimiento No fue porque le importara Alma Rosa o yo O incluso Su misma hija Lo hizo por él A Armando Mendoza Siempre le importó Una sola persona Él mismo Y ahora se fue Y nos dejó a todos aquí Odiéndonos Con deseos de fulminarnos Y no está bien No me parece justo Me siento muy mal Muy avergonzada No tengo palabras Soy yo Quien no tiene palabras Emperatriz Cometí contigo Una injusticia muy grande Y sinceramente Te ruego que me perdones ¿Usted pidiéndome perdón a mí? Sí Porque ahora todo está claro Ahora yo sé que tú Eres una persona digna Otra víctima De Armando Mendoza Don Justo Yo le quiero decir Que su hija Fue una gran mujer Yo tampoco Podré olvidarla nunca Sobre todo Porque ella supo Darle a mi hija Lo que yo no pude Supo Darle amor Educación Yo la parí Y eso me hace madre Pero ella la educó Las dos somos Las madres de mi hija ¿Y finalmente qué? ¿Te pudiste ver Con tu hermana Elena? No No tía, tía Ya No empecemos con eso Lo que tienes Es que descansar No gastes energía Duérmete un ratito Hoy por fin Abrí los ojos Emperatriz Gracias por tomarte El trabajo Para aclarar todo Era mi deber Hacerlo Don Justo Definitivamente Esta es una noche Para celebrar Lástima que mañana Sea día de trabajo Ya vendrán muchos momentos Para celebrar Claro Yo tengo que madrugar Mañana tengo que ver A mi sobrina Elisa Mi hija Hola Hola doctor Eh Traje un café Y un sándwich Supongo que me has comido Nada así Gracias Pues no tengo hambre Pero al ratito Me lo como Igual come algo ¿Cómo? ¿No la ves? Pues bien Desesperada Ya sé que irá a la casa Pero Bien ¿Cómo sigues De la oreja? Bien Ya bien Tuvieron que reconstruir Y hacerle cosas extrañas Me estaban empezando a decir Doctor Van Gogh Bueno no te preocupes Al lado de mi casa Hay un mercado Donde venden unas igualitas ¿Igualitas? Ajá Ay ya Es un mierda No sé aquí Alejandro Creo que sería bueno Que esperaras un tiempo Antes De reunirte Con Elisa ¿Y eso? ¿Por qué? Pues es que Ella ha sido muy rebelde ¿Tú te acuerdas? Decidió irse a vivir Con su tía Su vida cambió Debe ser otra persona Muy diferente Esa niña Seguro que es Muy diferente A la que tú conociste Bueno pero Igual quiero verla ¿No? Quiero verla a ella Quiero verla a sus hermanas Justo quiero que se reúne No todo tiene Un momento indicado Créeme Que este no es El mejor momento Para ella Perdón la interrupción Joven Alejandro Acaba de llegar Una persona Que pregunta por usted ¿Por mí? ¿Quién es? Es la señorita Isabel Cristina Anduesa Por favor dile que pase Sí enseguida Mi amor Mi amor ¿Por qué no me avisaste Que llegabas hoy? Hola ¿Cómo estás? Es que era una sorpresa Hola buenas noches a todos Buenas noches Buenas noches ¿Qué te puedo decir? Te tenía una sorpresa Solo que no sabía Que mi sorpresa iba a llegar hoy ¿De qué se trata Alejandro? Pues Quiero presentarles A Cristina Anduesa Mi prometida Esta sí que es Una buena noticia Alejandro Pero mira que Te lo callaste Tu prometida Isabel Cristina Bienvenida Es un honor Tenerte en esta casa Muchísimas gracias Alejandro me ha hablado Mucho de usted Dice que es Un hombre Entrañable Alejandro Es como un hijo Para mí Te lo agradezco Mi amor Te presento A Emperatriz ¿Emperatriz? Qué lindo nombre Mucho gusto Es usted Una mujer muy bella Gracias Es un placer El señor es Manuel León Director del Corporativo Del Real Y esposo De Emperatriz Un placer Pero usted y yo Nos conocemos ¿No? ¿Nos hemos visto En Francia? No 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 En Francia Hace mucho Que no voy para allá Ya sabe Compromisos de trabajo Y esas cosas Pues un placer De todas maneras Encantado ¿Eh? Igualmente Decía usted Disculpe Igualmente Un placer La verdad es que Creo que tiene usted Un doble en París Ah Puede ser Sí, claro que sí Dice que todos Tenemos un doble En alguna parte ¿No? Sí ¿Verdad? Oye, pero Emperatriz Me encanta tu vestido Está divino Y se te ve hermoso Gracias Ay, déjame adivinar No es la colección De... Claro, es la temporada Pasada que se presentó En París Sí, exactamente Es de esta colección Solo uso trajes Exclusivos Lo compré en París En donde yo sí He tenido tiempo De viajar Solo que No había tenido La oportunidad De lucirlo Ya sabes A veces Una se llena De tantos trajes De tantas colecciones Que no alcanza El tiempo Para lucirlas Todas Ay, amor Qué bueno es estar aquí Yo sé que acordamos Que íbamos a esperar Pero es que ya no podía más Te extrañaba muchísimo Ay, mi vida De verdad que la distancia Te hace sentir Que no puedes estar Sin la otra persona Te amo Te traje tu tecito Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno para los nervios Mi niña Ay, Lola Gracias Siéntate Aquí conmigo Gracias Oye, te quería preguntar Tú crees que a Alejandro Le moleste Le moleste que yo viva aquí Ay, mi niña Casado Ahí sí Imagínate que yo le tuviera Que pedir permiso A la esposa Pero Lo que pasa es que Bueno Tú no entiendes Lo que te estoy diciendo Te entiendo perfectamente Pero a mí lo único Que me interesa Es que Alejandro Sea un hombre solo Está completamente solo Nunca más vas a estar solo Amor Yo siempre voy a estar contigo Ay, mi vida Gracias por preocuparte Lo siento Lamentablemente Ya es tarde Y nos tenemos que ir Yo también vengo De un largo viaje Sí, sí, mi amor Pero Podríamos quedarnos Un rato más Claro Recuerda que yo también Estoy cansada, Manuel Emperatriz La noche apenas comienza Quédense un rato más Bueno Sabes, justo nosotros También nos tenemos que ir Tengo que llevarlo A su departamento Ay, bueno Pero eso no va a ser Por mucho tiempo, ¿eh? Solo un par de semanitas ¿Qué? ¿Se piensa en mudar? Bueno, yo Yo sí me voy a mudar Por supuesto con Alejandro Es un poco apresurado, ¿no? Aunque la unión libre Está muy de moda En estos tiempos Pero bueno No hay nada mejor Que ser la esposa, ¿no? Bueno, no me dieron tiempo De darles la noticia Pero Isabel y yo Nos vamos a casar En dos semanas Sí ¿También te parece apresurado Que nos casemos En dos semanas? No No lo sé Es una decisión de ustedes Hay gente que se casa De un día para otro Eso sí Si me invitan Te prometo Que usaré Un vestido De la última colección Que esté a la altura De un evento Tan importante Nos hemos reunido Aquí esta tarde Para presenciar La unión Entre Benito Ramírez Y Cintia Cintia ¿Aceptas por esposo a Benito? Sí, padre Acepto Benito ¿Aceptas por esposa a Cintia? Sí, padre Acepto Pues los declaro Marido Y mujer Benito Puedes besar a la mamá Ahora sí, corazón Juntos para siempre Sin que nadie se interponga No ¿Qué pasa, tía? ¿Qué pasa? No, 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 no Yo los mato No, yo me mato Yo me mato Tía, tía, tía Antes que permitir Que esos infelices Tranquila, tranquila Es una pesadilla Estaba soñando Sí Una pesadilla No Era tan real No parecía una pesadilla Benito se estaba casando Con esa mujer No, tía Parecía Una pesadilla Pero no, hija Es real Benito siempre me ha engañado Pero esta vez ya es el colmo Esa mujer embarazada Esperando un hijo Elisa Un hijo que No le di Un hijo que sin duda Me va a quitar a Benito Los hombres enloquecen Con un hijo Y yo me negué A darle un hijo ¿Pero por qué te negaste? Es un bueno para nada Siempre con problemas Yo lo mantengo Al maltrato Yo me acostumbré ¿Tú crees que eso era la vida Que yo quería para un hijo? Por supuesto que no Y ahora lo va a tener Con otra mujer Tengo tanta miedo, Elisa Tengo miedo a quedarme sola Ay, tía Tú nunca Vas a estar sola Yo nunca te voy a dejar sola Tú eres Mi tía Mi mamá Mi amiga Nunca te voy a dejar No quiero más reclamos Manuel No más Pues entonces No me expongas No me hagas el asberreír De todo mundo Tu comportamiento con Alejandro No tuvo límites Te faltó reclamarle En frente de todos Se notó además Que la noticia De su matrimonio Te afectó No exageres Además no tienes Ningún derecho a sentir celos Porque las cosas Entre nosotros Siempre han estado claras No, no, no Tú crees tenerlas claras Pero no es así Yo sigo sin entender Cómo es que Que te dejas afectar Por lo que le pasa A un hombre Al que alguna vez Viste en tu vida Además eso fue Hace, ¿qué? ¿Cinco años? Eso no es lógico, Emperatriz Manuel No juzgues lo que yo siento Ni los motivos Que siento para sentirlo Ese es asunto mío No te metas en ello ¿Y lo que yo siento qué? Tú quieres que yo Respete tus sentimientos Pero los míos, ¿qué? ¿Crees que no me duele Ver cómo Cómo los pisoteas? ¡Ay, no! No, 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 no Escúchame, por favor Esta vez sí, escúchame Estoy harto de ver Cómo tiras por la borda Todo lo que te ofrezco ¿Cuándo te vas a dar cuenta Del amor que te tengo, Emperatriz? De lo que hago por ti ¿Y qué gano con darme cuenta? Sí, desde el comienzo He sido claro contigo, Manuel Yo no quiero hacerte daño Yo no quiero Quedarte falsas expectativas Y tú y yo no tenemos Una relación afectiva Tenemos un acuerdo Un trato No lo sigas confundiendo Porque te vas a hacer daño ¿Qué clase de corazón tienes? ¿Cómo no te das cuenta De que yo nunca he creído En ese pacto? Que te amo Que daría todo Todo en la vida Por acariciarte Por hacerte mía Lo siento, Manuel Pero jamás Te prometí algo así Jamás Disculpa Quiero dormir sola Buenas noches Gracias Tú no eres la misma De antes, Emperatriz La misma A la que engañaron Con la que jugaron Y a la que le robaron Todo lo que era importante Para ella No puedes seguir Siendo la misma tonta Tienes que luchar por ti Por lo que realmente quieres Emperatriz ¿Por qué tienes que aparecer En mi vida otra vez? ¿Por qué? Qué bueno que ya llegaste Quería saber cómo te fue Hola Hola Bien, bien ¿Tú te sientes mejor? Sí, ya me siento mejor Pero tengo tantas cosas Que platicar contigo Podemos dejarlo para mañana Estoy muerto ¿No quieres de verdad Quedarte tú en tu recámara? ¿Yo me puedo quedar en el sofá? No te preocupes Anda, descansa Bueno Te veo mañana Bye Nadie se va a interponer En mi camino Nadie va a quitarme Lo que yo quiero Y tú, Isabel Será mejor que te olvides De esa boda con Alejandro Porque voy a hacer Hasta lo imposible Por impedirla Voy a luchar por mí Sin importarme Lo que tenga que hacer ¿Qué hubo tú? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Pues vine a recoger cosas Para mi tía Que se va a quedar Más días en el hospital Por tu culpa Está muy mal ¿Tú qué crees, Benito? Esa mujer la lastimó Mucho Yo no quería que pasara eso, Alicia Pero de repente Todo se me salió de las manos Pues tú nunca quieres Que pase nada Nunca te haces responsable De nada, Benito Y del daño Que le haces a las demás personas Y te voy a decir una cosa, ¿eh? Si mi tía se queda coja Por culpa de esa vieja Tú vas a ser el responsable Ay, bueno, tú no te metas Oye, es cosa nuestra ¿Cómo no me voy a meter? Es mi tía Y la voy a defender siempre Así que sí me meto Ay, bueno, ya Adiós Ay, bueno, ya ¿Para qué te sales sin llaves? Hola Hola Gracias Buenos días Buenos días ¿Cómo amaneciste? Bien Enorma esa leche ¿Es deslactosada? Sí, señora Gracias Retírate Permiso Emperatriz ¿Qué ocurre, eh? Toda la noche Me la pasé pensando En lo que me dijiste ayer, Manuel En lo mucho que sufres a mi lado ¿Y sabes qué? Llegué a una conclusión No me parece justo Ni para ti Ni para mí No es justo Que estés junto A una persona Que no pueda responderte Afectivamente Como tú quieres Creo que llegó el momento De definir nuestra situación Chocolatito Hola Oye ¿Cómo sabes dónde vivo? ¿Qué haces aquí? Una de las ventajas De ser doctor En un hospital Es que tengo acceso A información Y a la dirección De los pacientes Órale ¿Y te parece correcto Meterte a la información Que es privada? Digo, y venir a casa De alguien Cuando no te han invitado Ah, bueno Si lo pones así Se escucha muy mal Tienes toda la razón Pero, pero En ese momento Me pareció muy bien Tenía ganas de verte ¿Te molesta? Pues sí, un poco Como que ¿Cómo? Pues siento que me tendrías Que haber preguntado No llegar así Tienes toda la razón Te lo pregunto ahora ¿Puedo pasar? No 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 Bueno, y si no puedo pasar Te puedo invitar A tomar un café Una cerveza Un vino Una comida Una cena Al cine No, no Caminar Te compro No, no Cierra la puerta Cuando salgas Todas unas cosas Delicidas ¿Te gustan los chocolates? ¿Eh? Traje unos Para los disfrutes No Qué necio Que no ¿A qué te refieres Con esto de que Tenemos que definir Nuestra situación Emperatriz? A que yo no puedo Seguir viviendo Como estamos viviendo Yo no quiero ser Tu victimaria Yo no puedo ser La causante De tus sufrimientos Emperatriz Tenemos acuerdos Cosas muy claras No hablemos De lo que no es verdad Manuel Tú me propusiste Un acuerdo Que jamás cumpliste Tú no tienes clara Mi relación contigo Yo no puedo Portarme Como a tu esposa Cuando en realidad No lo soy No puedo decirte Que te amo Cuando No te amo Manuel Yo necesito Mi libertad Todo esto es motivado Por el reencuentro Con Alejandro Miranda ¿No? Todo esto es motivado Por muchas cosas Manuel Pero eso no es Lo que está en discusión Eso no lo voy A discutir contigo Ay, emperatriz Exactamente ¿Qué es lo que quieres, eh? El divorcio Quiero que nos divorciemos Cuanto antes Qué bueno que no le abriste la cabeza Sí, ¿verdad? ¿Alguien te ha dicho Que eres un peligro andando? Ya no te metas, por favor A ver, chicos Por favor, no se peleen Yo estoy perfectamente bien Tú eres... Él es alguien que pasaba por aquí Pero ya se va Exacto Yo soy alguien que pasaba por aquí Alejandro Miranda, su tío Mauricio Gómez Mucho gusto Mucho gusto, igual Dejo los chocolates Están buenos De ir a probarlos Ven, ven ¿Es tu novia? No Perdón, eh Obviamente eso, pues No era para ti No te preocupes ¿Tú cómo estás? Me alegra mucho verte Después de tanto tiempo ¿Qué haces aquí, Alejandro? Escúchame, Manuel No te vayas No voy a hablar De este asunto, emperatriz No tiene sentido Pues tienes que enfrentarlo Es un asunto de los dos, Manuel Los dos nos metimos en esto Creíamos tener las cosas claras Pero no fue así Todo tiene un principio y un fin Yo no puedo permitir que tú me dejes No te vas a ir tras otro Mientras yo me muero No puedo Manuel Te suplico que me escuches Te ruego que entres en razón No podemos seguir así Yo me siento muy bien Me encanta tu compañía Me gusta estar contigo, emperatriz No te engañes Yo no te brindo lo que tú necesitas No te brindo el amor que tú esperas Todo esto es por lo que pasó anoche, ¿verdad? Por el encuentro con el tipo este ¿Es eso lo que te puso mal? Emperatriz, escúchame, por favor Escúchame ¿Para qué quieres tu libertad, eh? ¿Para qué quieres dejarme? ¿Para ir a buscarlo? Entra en razón, mujer Él está comprometido con otra mujer Ama a otra mujer Se va a casar con otra mujer Eso no tiene nada que ver con esto, Manuel Claro que tiene que ver Tú quieres dejarme para irte con él Pero lo que pasa es que yo te amo lo suficiente Como para no permitir que cometas un error No cuentes conmigo para esa locura, emperatriz Lo siento Manuel O me das el divorcio o no respondo A ver ¿Qué piensas hacer, eh? Dime, ¿qué piensas hacer? Por favor, no me obligues a... Manuel León, óyeme Esto se tiene que acabar Jamás voy a darte lo que tú esperas de mí Por favor, no lo hagas más difícil Yo estoy muy agradecida contigo Pero eso no es amor Y lo que siento es por Alejandro Miranda Si es amor, ¿verdad? ¿Es eso lo que me estás queriendo decir? ¿Eso si es amor? A ver, piensa ¿Qué ha hecho ese hombre por ti, eh? No necesito que haga nada Solo quiero ser libre Tú puedes encontrar el amor con otra mujer que te ame No, no digas tonterías, mujer Con la única que yo quiero estar es contigo Contigo y con nadie Ay, pero no entiendes, Manuel Reacciona Tú mereces que alguien te ame Que alguien te valore Yo no sirvo para amar No quiero amar No quiero amar Soy una hiena herida llena de rabia y rencor Una hiena que solo dejará de serlo cuando recupere a su hija Entiéndelo Déjame ir, déjame volar, déjame ser libre Te lo suplico Te lo suplico Emperatriz, escúchame bien No puedo dejarte ir Nunca te voy a dejar ir Nos casamos para toda la vida Pero yo no te amo Tú lo sabes Mira, mira, mira Si tanto te hace falta el amor Y métatelo Si no te basta con el que yo siento por ti Entonces, ¿por qué no comienzas a quererme? Porque nunca Eso sí, escúchame muy bien Nunca te voy a dar el divorcio Y mucho menos por el imbécil de Alejandro Villalba